Andamos radicando, cuidando la plaza, la plaza del señor Con que se verga si no se va pa'l panción En Toluca radicando, puro vato malandro Zumbando en troconón, puro vato locochón Locochón, locochón Seguimos laburando aquí en Toluca Limpiando el terreno, limpiando la plaza Saben lo que les pasa, van los pinches lacras Sembrando en terror, aquí andamos al millón Batullando sin miedo, a mi me vale verga Si me voy al infierno, sumando las rocas Al volante va el güero, se escucha la orden Del mero mero, vamos por otra misión Al chile somos locos, yo Soy el lagartí, jugando con mi R15 La contra llora antes de morirse Somos cuadros chicos, pero bien acelerado Lobato también loco, bien endemoniado Ahí anda el pitufo, por si se mete el gobierno Siempre al pendiente, también el chino Que va por enfrente, siempre al pendiente Al ángel inventado, alias el güerito Siempre al volante, que nadie nos alcance Que nadie nos alcance Andamos radicando, cuidando la plaza La plaza del señor Pongue ese verga si no se va pa'l panción En Toluca radicando Puro vato malandro Zumbando en otro conón Puro vato locochón 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 La segunda versión Pa' que sube mamalón No puede faltar La famosa güera Gracias a ella Subimos de escalera Subimos de escalón A la orden del patrón Soy la mano derecha Del mero señorón Llevamos la bandera De la cuatro letra Andamos enfierrado Arriba de una camioneta También anda la chiqui De los ojos Bonito Puro vato maldito Listo pa' la guerra No hay miedo a nada Tardo o temprano Te carga la chingada Mi niña blanca La que siempre me cuida Me cuida de la contra También de la envidia Me vale verga Chile, soy locollón Una pinche granada Lo mando pa'l panción Soy el lagartijo Cuídese mijo Andamos por todo el estado Las cuatro Las cuatro Somos los que controlamos Pues ahí quedó la rolita Para el lagartijo Saludos de parte de él Para todo el cuadro del terror Para el güero Apodando el carnicero Para su hijo Rito Para el Joshua Para el Cache Para Miriam Para Vidrios Para el colombiano Para el flaco Para el legado Y para la morena Un saludo muy especial Para Alexi Hernández Un saludo para su carnal Alias el 12 Que radica en Guanajuato Para el playboy Y para el MC Luis 97 El rap de Guerrero Ya se la saben Para el cicero Para el manuelo Para el acento Para el cronamiento Para el caldo Para el acento Para el ácido Y para el acento